Ya, yo soy Hércules, yo soy Hércules, mi madre es una sonambula, mi madre es una sonambula, mi padre no hace na, mi padre no hace na. Se pasa todo el día sentado en el sofá, acariciando al gato, tirándole de la cola. Se pasa todo el día sentado en el sofá, acariciando al gato, tirándole de la cola. Yo soy Hércules, yo soy Hércules, mi madre es una sonambula, mi madre es una sonambula, mi padre no hace na, mi padre no hace na. Se pasa todo el día sentado en el sofá, acariciando al gato, tirándole de la cola. Se pasa todo el día sentado en el sofá, acariciando al gato, tirándole de la cola. Yo soy Hércules, yo soy Hércules, mi madre es una sonambula, mi madre es una sonambula, mi padre no hace na, mi padre no hace na. Se pasa todo el día sentado en el sofá, acariciando al gato, tirándole de la cola. Se pasa todo el día sentado en el sofá, acariciando al gato, tirándole de la cola.